¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo, revolucionando la educación. Pues en esta ocasión vamos a comentar una tarjeta de crédito de Banorte, Banco Fuerte de México. Y en esta ocasión pues tenemos bastantes informaciones sobre esta tarjeta. Vamos a ver, pues ya saben, sus ventajas, desventajas, qué yo haría, recomendaciones para ciertas personas, en fin, toda esa información bastante interesante. Vale la pena quedarte, así que pues te recomiendo que te prepares si estás viendo esta transmisión a través de tu celular, a través de un iPad, a través de una tablet, a través de una laptop o tu computadora de trabajo. Así es que vamos a comenzar. Les recuerdo pues la página artefinanciero.webli.com, simplemente es la misma información, solamente que más ordenada. Tú te vas ya a ciertas transmisiones que tú solamente quieres ver. Pongo como por ejemplo, tarjetas de crédito, unboxing, tarjeta de débito, experiencias y más. También les recuerdo los demás canales Arte Financiero, que es en el que estás aquí. Te recomiendo unirte, solo $39 pesos y pues obviamente hay transmisiones privadas o un poco más personalizadas. Hubo información que pues la verdad no se dice aquí, así que puedo recomendarte eso también. Mexicano enseñando chino en mandarín, ya saben, ahí exclusivamente se habla de idiomas. Y estudiando contaduría igual, prácticamente son cursos completos. Vamos a ver la siguiente tarjeta de crédito platino. Esta es una tarjeta de crédito obviamente del Banco Banorte. La publicidad sí dice ciertas cosas, pero en la realidad hay algunas cosas que sí tienen que tomar en consideración. Si ustedes quisieran esta tarjeta de crédito platino. Prácticamente la publicidad nos las vende como wow, la tarjeta de crédito que tiene todo lo que necesitas para disfrutar todo por el mundo. Suena muy atractivo la verdad este texto, pero bueno, la realidad cuál es. Vamos a ver los beneficios y los vamos a ir analizando uno por uno, ya que hay cosas muy interesantes en esta tarjeta, pero también hay cosas que no te van a decir. Y bueno, aquí también depende la persona, si pues sí le gusta como leer, ¿verdad? Los beneficios nos los pintan así. Te invitamos a que gostes de beneficios exclusivos en tu día a día y la comodidad de viajar con privilegios con la tarjeta de crédito platino. Realiza tus compras y difiéralas a meses sin intereses. Esto sí es muy atractivo. Independientemente que no tuviera la promoción como tal este beneficio, si en alguna tienda tú vas y aceptan tarjetas de crédito Banorte, probablemente existan meses sin intereses. Pero esta es una de las principales beneficios que tiene. Por ejemplo, dice lo siguiente, muy importante leer este texto, porque aquí dice muchas cosas. Recibe seis meses sin intereses en tus compras durante los primeros 30 días después de activar tu tarjeta física. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, que yo puedo ir a una tienda o un establecimiento y probablemente ese establecimiento tenga promociones de meses sin intereses, pero por parte de la tienda. Si es así, por ejemplo, que tiene una igual de seis meses, obviamente esta promoción no aplicaría. Aplicaría la de la tienda. Pero vamos a suponer que vamos a la tienda y la tienda en ningún momento tiene promociones a meses sin intereses con nuestra tarjeta. Entonces, la ventaja que tenemos es que como a lo mejor tenemos la tarjeta, ahora sí que la primera vez y tenemos antes de los 30 días activada la tarjeta, puedo yo poner a seis meses sin intereses ese producto, aunque en la tienda no está. Entonces, para todas aquellas personas que ya tienen la tarjeta a lo mejor o la piensas adquirir, yo sí te recomendaría que aprovecharas esta promoción de que antes de los 30 días, compre el producto, un producto la verdad que tenga preferentemente mucho valor y te vaya a durar mucho y pues aprovecha los seis meses sin intereses. Aquí, la verdad, ¿cómo entienden ustedes cuando leen esto? La verdad que se entiende que estos seis meses sin intereses, así como dice el anuncio, parece que dice que todo aplica, ¿verdad? Pero ahora te vamos a ver las pequeñas restricciones. En la número dos, también muy importante, difiere tus compras a seis meses sin intereses al comprar físicamente o en línea en moneda extranjera pagando con tu tarjeta de crédito platino. Bueno, también igual, estás comprando en una página de internet, pero que es extranjera, estás comprando en el extranjero, pues puedes diferir tus compras a seis meses sin intereses. Hay que aclarar que esta de seis meses sin intereses en cuestión del extranjero, no importa si la tarjeta ya tienes varios meses con ella o si tienes poco, eso no importa. Ahí no aplica la de los 30 días después. Entonces, la siguiente también está muy, pero muy atractiva, pero tiene ciertas cosas que probablemente ya no suenan atractivas. Dice, disfruta de seis meses sin intereses en educación para que realices el pago de colegiaturas, universidades o colegios. La verdad que esta parte es una bien atractiva para muchos padres de familia e incluso para personas que obviamente ya tienen una edad en la cual ya pueden pagar estudios. De hecho, a mí se me hace atractivo este en particular. Porque dice, disfruta de seis meses sin intereses en cualquier cosa que tú hagas un pago de colegiatura o la universidad. Aquí puede entrar, por ejemplo, algún diplomado o un, no sé, una maestría, una especialidad o un curso de algo. El chiste es que tienes que pagar. Y la verdad que muchos de los diplomados, pues la verdad sí cuestan caros. La verdad sí cuestan caros. Entonces, no estaría mal que tú puedas diferir a seis meses sin intereses. Algo que es una inversión. Bueno, al menos yo lo veo como inversión siempre a estudiar. Entonces, se me hace muy atractivo. Y suena muy atractivo. Y probablemente muchos ahorita padres de familia dicen, wow, pues está muy bien. Tengo varios hijos. Pongo a seis meses sin intereses. Pues no está nada mal, ¿verdad? Suena muy bien. Todo suena muy bien. Incluso en la primera suena muy bien. En la segunda, en las tres suena perfecto todo, ¿no? Pero, ¿qué creen? Hay ciertas cosas y condiciones que hay que cumplir. Y es ahí donde ya no se ve muy bonito. Esta parte que les acabo de decir es muy probable que el ejecutivo se los menciona. O probablemente no se los menciona. Nada más les diga, ah, tienen estas opciones. Y probablemente tú te quedas con la idea. Porque si leemos así, parece y se entiende que cualquier persona, pago de colegiatura en la universidad o colegio, pues se puede diferir a seis meses. Así se entiende. Ahora vamos a ver la realidad. Muy bien. Muy importante en esta parte. Cuando decíamos que te dan la tarjeta de crédito, platín, por primera vez, la tienes que activar. Ya que la actives, tienes 30 días para poder comprar. Obviamente no. Entonces vamos a leer esto y lo vamos a analizar. Dice, difiere tus compras a seis meses sin intereses de manera sencilla. Desde Banorte Móvil, banco en línea o llamando a la línea preferente. En tus compras durante los primeros 30 días después de activar tu tarjeta física. Entonces, aquí hay que seguir ciertas condiciones. Probablemente una persona que diga, ah, muy bien. Entonces, yo después de que ya active mi tarjeta, ¿tengo 30 días para usar este beneficio? Sí, sí es correcto eso. Pero ojo, tú tienes que buscar esa promoción. Tú tienes que hacer que esta compra se difiera a seis meses sin intereses. Ya sea en Banorte Móvil o en Banco de Línea. Es decir, tienes que entrar a la página oficial con tu contraseña clave y ahí vas a poner, quiero diferir la compra que hice a seis meses sin intereses. O incluso llamando a la línea preferente. Si tú no haces eso, la compra que hiciste va a ser al, ahora sí que va a ser en una sola exhibición. Vamos a poner un ejemplo, para más práctico. Vamos a suponer que te interesa, que dices, wow, me interesa esta promoción, voy a sacar la Xbox. Entonces, la compras. Obviamente, a la tienda no le tienes que decir, ay, yo lo quiero a seis meses. Él te va a decir, aquí no hay promociones. Y él lo va a entender que tú lo vas a pagar en un mes. Pero recuerda, ya es al banco, no a ellos. Entonces, en cuanto tú pagues, tienes que aplicar esto para que te lo hicieran a seis meses. Si tú no lo haces y si tú no hablas, pues vas a tener que pagar todo en una sola exhibición. Entonces, no faltará el papotas, que piensa que es en automático. La siguiente, en educación, al pagar la colegiatura o la universidad o la escuela, que es lo que habíamos comentado, y la de comprar en el extranjero. Ahora, vamos a ver los siguientes lineamientos. En el primero de seis meses en intereses, sí hay que cumplir con una regla. ¿Cuál es la regla? Solamente aplican para las compras a partir de 5 mil pesos. Escuchen muy bien esto en la primera. ¿Quieres diferir a seis meses en intereses antes de 30 días? Sí. Ah, pues tienes que comprar algo que sea a partir de 5 mil pesos y hasta 30 mil pesos se pueden diferir a seis meses. Recuerda tener activada la tarjeta y, bueno, esta promoción solamente aplica para los primeros 30 días. En la segunda, de educación, que les había comentado que es una muy atractiva a seis meses en intereses también. Pero hay que aplicar ciertas reglas. Primero, compra mínima de 10 mil pesos por comprobante de pago no acumulable. Y monto máximo a diferir son de 250 mil pesos de meses en intereses en la educación, al parque, colegiaturas, universidades o escuelas. Obviamente, muchas de las personas que tienen a sus hijos, la mayoría los tienen en escuelas promedio. Es decir, no te cuesta la colegiatura arriba de 10 mil pesos. Te cuesta menos. Entonces, ya de entrada, pues no te va a servir de nada. Obviamente, está enfocado esta tarjeta un poquito para personas que estudian cosas más elevadas, como una especialidad, un diplomado o algún curso en una universidad o en alguna institución educativa. donde sí cuesta más de 10 mil, porque sí, la verdad, sí. Un diplomado tan solo te puede costar entre, podríamos decir, entre 10 mil pesos y hasta 20 mil pesos o 25 mil pesos un diplomado. Una maestría te puede costar igual de entre 25 mil hasta unos 50 mil pesos, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que va enfocado más para ese tipo de personas. No está nada mal si tú estás en ese mundo en el cual dices, sí, yo pago colegiaturas bastante altas. Yo creo que vale la pena. Pero la mayoría de las personas no creo que estén en ese limbo. Y en el tercero de comprar en el extranjero, tiene que ser compra mínima también de, a lo mucho, 3 mil pesos. Obviamente, esos 3 mil pesos que yo estoy diciendo, tienes que ponerlos al tipo de cambio del dólar en cuestión. Y eso es lo que te permite promocionar a 6 meses sin intereses. Obviamente, esta partecita que acabamos de ver, no te la van a decir. Es muy común que no te la va a decir el ejecutivo. Es decir, los términos para ver si aplica o no aplica. Muy bien, continuamos. Este es lo que habíamos comentado de las compras. Ya lo repetí, ya no lo repetimos. Igual el de la educación, que eran 10 mil pesos, ya para que lo repetimos. Y muy bien, otra cosa muy importante de esta tarjeta. La banca digital. Hoy en día, ya la mayoría de las tarjetas, tanto de débito como de crédito, ya te dan esta, digamos, tener la aplicación del banco. Y tener un poquito más en control tu tarjeta de crédito o de débito. Algunas cosas que puedes hacer con este tipo de tarjeta es, obviamente, consultar saldos y movimientos. Eso es muy bueno porque puedes estar consultando los movimientos que tú estés realizando. Y, de alguna manera, ya sabes cuánto debes, ¿no? Bloquear y desbloquear tu tarjeta es otra cosa bastante importante que se puede hacer. Si tú, por alguna razón, andas mucho en la calle o probablemente vas a dejar, pues, tu tarjeta en un lugar que, digo, a lo mejor no confías en las personas, pues, la bloqueas, ¿no? Entonces, por más que hagan cosas, no van a poder. Entonces, es una buena función. Definir el disponible de tu tarjeta y el de tus adicionales. Entonces, recuerden que las tarjetas de crédito tienen un límite de crédito. Este límite de crédito es solamente para el titular. Por ejemplo, si a ti te dan de límite de crédito como titular, te dan 10 mil pesos. Entonces, estos 10 mil pesos son los que se van a utilizar tanto para la tarjeta titular como para la tarjeta adicional, si es que lo hay. Vamos a suponer que hubiera dos personas más. Es decir, tú eres el titular, sacas una tarjeta para tu esposa y otra para tu amante. Entonces, tu límite de crédito es de 10 mil pesos. Entonces, tú puedes repartir esos 10 mil pesos de límite de crédito entre los tres. Entonces, no es recomendable sacar tarjetas adicionales, pero bueno, esta es la opción, dice el banco. Descargar tu estado de cuenta ya no es necesario. De hecho, ya muchos de los bancos ya no te lo envían de forma física, según para ahorrar su papel. Y también genera tu tarjeta digital para compras en línea de manera segura, únicamente por Banorte móvil. ¿Qué significa esto? Bueno, te van a dar una tarjeta física sí o sí. La tarjeta física va a venir con tu nombre, igual como una tarjeta normal números, en fin, todo. Pero, desde el celular, desde la aplicación del celular, puedes sacar una tarjeta digital. Para muchos que a lo mejor dicen, yo no uso tarjeta digital, o qué es exactamente. Prácticamente la tarjeta digital es como tener una tarjeta física. Y muchas veces el número puede estar cambiando. El número dinámico, normalmente a veces se le llama. Y cuando tú estás comprando, pues le pones generar un número dinámico y te generan siempre números diferentes. Entonces, es una forma de seguridad. Incluso muchos de los, bueno, en algunos bancos puedes quitar la digital o poner otro número. O sea, se va haciendo un aleatorio, ¿no? Esta tarjeta de crédito también maneja lo que son puntos de recompensa Banorte. Es un programa que ellos tienen, así como incluso en Bursa o sitio en Amex. Entonces, muy importante aquí, te recompensa con 1.25 puntos por cada 10 pesos de compra. Que realices con tu tarjeta de crédito platino en México y en el extranjero. Consulta tus puntos acumulados y realiza redenciones por vuelos, paquete de viajes y más de 5.000 productos de grandes marcas. E ingresa al perfil del programa desde Banorte Móvil. Así es que, pues, los puntos se pueden generar para comprar paquetes de viajes, boletos de avión, entre algunas cosas. O ya, te quieres meter a la página de Recompensa Banorte. Y bueno, será como una tienda digital donde, pues, el acumulado que tengas lo puedes gastar. Ahora, esta parte que vamos a ver a continuación hay que tener mucho y también mucho cuidado. Esta es una tarjeta de crédito platino. Si está enfocada para gente, digamos que viaja algo seguido. Aquí hay algo muy importante. Si vives en la Ciudad de México, creo que también puede valer la pena esta tarjeta. Si no vives en la Ciudad de México, no es tu rubro vivir por allá. No tiene mucho sentido tener esta tarjeta. Porque no vas a usar de estos beneficios. Dice, salas Grand Lounge dentro de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Obtén hasta tres accesos para ti y un acompañante sin costo. Muy importante y contar los accesos que tiene uno. Y también del acompañante sin costo. Ese es si tú te metes a la sala de Ground. Pero si tú te metes a la sala Lounge, principales aeropuertos alrededor del mundo, obtén hasta cinco accesos individuales sin costo. Sin costo, es decir, para ti solito. Aquí no importa si tú tienes tarjetas adicionales. Eso no importa. Aquí es el titular. Ahora, muy bien. La tarjeta de crédito platino te da pauta para que tú puedas entrar a este tipo de salas. Pero sí es muy importante que tú registres. Te registres en estas páginas oficiales de estas salas. Porque te van a dar como un número, como una identificación que te vamos a ver a continuación. Bueno, otra cosa muy importante que dicen. Los servicios y productos ofrecidos a través de la recompensa total Banorte son responsables de cada uno de los proveedores. Dentro de las recompensas que habíamos visto, hay que aclarar que a veces no está o no es responsable Banorte en dado caso que el producto a lo mejor no esté en las tiendas de recompensas. Refiriéndonos a las salas. Si te encuentras viajando desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, podrás ingresar a sus tres exclusivas salas. La de Ground Lounge, el Grand Lounge 19 y Terraza Elite. Ahora, la membresía cuenta con tres accesos que habíamos comentado. Más una acompañante al año sin costo. Ojo. Entonces, en un año, yo puedo entrar tres veces a esas salas. Y sin costo. Si yo entro una cuarto, o sea, un cuarto acceso, ya me cobran aunque yo sea miembro. Entonces, ya cada quien ahí va a ver cada cuando va a entrar uno. Ahora, en dado caso que, bueno, tengas más personas, o que quieran que entres, te van a cobrar 30 dólares. Y, por ejemplo, vamos a suponer también que si todavía no termina el año, y yo ya me acabé mis tres accesos, y voy a entrar una cuarta vez, obviamente sé que tengo que pagar el pago de 30 dólares. Efectivamente. Muchos se podrán preguntar, y bueno, ¿cuándo van a volver a regresar los tres accesos de nuevo? Hasta el siguiente año. Es por año calendario. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Las salas Lounge K, igual, ingresas a la sala VIP, en los principales aeropuertos alrededor del mundo, y ve la experiencia más placentera. Y tu membresía cuenta con cinco accesos, fíjense bien, cinco accesos individuales al año sin costo. Es decir, en la otra sala son tres, en esta son cinco. ¿Por qué? Pues así marca la regla, ¿no? Entonces, al ingresar con un acompañante, se descontará el acceso por visita, por persona, de tus accesos disponibles. Aquí, algo bien importante. Dice que tienes cinco accesos individuales al año. O sea, cinco veces tú puedes entrar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero entrar con un acompañante? De estos cinco, se pueden hacer menos. Son reglas, ¿no? Obviamente, ¿no? En dado caso, que bueno, ya hayas superado esos accesos, pues, ¿qué crees? 32 pesos por persona. Ahora, beneficios, ya de forma general, ¿qué te dicen? En las salas, dice, recibe cinco accesos sin costo a más de 1.200 salas de espera VIP en más de 400 aeropuertos alrededor del mundo. Disfruta de descuentos en restaurantes, espadas y tiendas participantes ubicadas al interior de los aeropuertos, alimento, bebidas, wifi, cargadores de celular, guarda, equipaje y transportación a salas para abordar. Los servicios varían según el lugar y podrán estar sujetos a un costo adicional en algunas salas. Ahora, pasos para acceder a las salas, ya que tienes la tarjeta de crédito platino, ¿cómo yo puedo acceder a estas salas? Uno, presenta tu tarjeta de crédito platino Banorte. Se realizará una retención del saldo para validar que la tarjeta sea parte del programa. Recibirás un mensaje de texto confirmando la validación de tu tarjeta para ingresar a la sala. Si cuentas con acceso disponible, el cobro se regresará en automático. Ok, entonces, en definitiva, tú vas ya a la sala, presentas tu tarjeta de crédito platino Banorte o puedes presentar también, e incluso puede ser que ya estés registrado, un registro con anterioridad a las salas. Siempre, independientemente que tú tengas los accesos gratis, siempre te van a retener una parte de como si no tuvieras. Esto es como protocolo de, ok, la tarjeta está activa, bla, bla, bla. Ya después te van a volver a regresar el dinero. Entonces, no es como un cargo no reconocido. Ahora, registro también para LongKey. Ingresa al sitio web o descargue la aplicación, www.longkey.com, obviamente de Visa Banorte Platino, y seleccione crear una cuenta. Introduce la información de la tarjeta de pago que garantiza que está registrada en las ofertas correctas. Luego, introduce tus datos personales, muy importante, obviamente, todos, debe ser verdad, obviamente, y complete el proceso de registro. También está la membresía digital. Accede mediante la aplicación, presenta el código QR en el lector de la tarjeta de la sala y firma el voucher para confirmar de que obviamente eres tú. Importante, marcar el número de invitados, ¿no? En dado caso que vayan más personas. Y listo, puedes hacer uso de la sala. Es decir, de manera digital, en tu celular puedes tener toda la aplicación y ya presentarlo ahí y ya. Ahora, preguntas que se pueden hacer en base a este tipo de cosas. El beneficio aplica para titulares y adicionales. El beneficio es válido solo para tarjetas titulares, ¿ok? Nada más para el puro titular. Ahora, hay una pregunta que pueden hacer las personas. Bueno, ok, la persona es de titular. Pero, ¿qué pasa que yo no soy de titular pero yo también voy de viaje? Bueno, ese ya sería una persona invitada que tiene que tener un pago. La pregunta que pueden hacer, ¿puedes ingresar a la sala de espera PIP cualquier otra persona solo presentando su tarjeta de crédito? No, únicamente la persona cuyo nombre aparece en la tarjeta de crédito tendrá acceso. El beneficio es intransferible. Entonces, al final es para el titular nada más. El acceso a la sala de espera PIP en los aeropuertos tiene costo una vez accedida a las 5 visitas disponibles sin costo. Tanto para el titular como para el acompañante se realizará el cobro de $32 por visita y persona. Esto en todo caso que ya es accedido a los 5. Al ingresar a la sala se realizará un cargo preautorización a su tarjeta de crédito si se realiza una retención de saldos por el momento de $32 por visita y persona mismo que serán liberados y cuentas con visitas gratuitas disponibles dentro de los 5 días hábiles siguientes al cargo. Y una vez agotadas las visitas permitidas a las salas de espera PIP en los aeropuertos cuando se vuelven a renovar se renovan cada año calendario. Entonces hay que tomarlo en consideración. Beneficios de la visa disfruten una amplia gama de seguros y servicios del momento de viajar y realizar tus compras. Estos son algunos seguros que tiene la tarjeta y dice no tienes que pagar más cosas simplemente ya vienen implícitas. Sería atención personalizada con tu servicio de conserver seguro y protección de viajes tanto para vuelos nacionales e internacionales y seguros para tus compras. Es decir en este caso nada más cuenta con tres digamos ¿no? El seguro de viaje más o menos ¿de qué trata? Bueno la protección que necesitas en tus viajes nacionales e internacionales. Tú y tus acompañantes están cubiertos en los siguientes casos. Muy importante tienes que pagar tus vuelos de avión con esta tarjeta de crédito obviamente. Cancelación de viaje paga la totalidad de los boletos de tu viaje y estarás cubierto contra la cancelación de un viaje por gastos no reembolsables. Pérdida y retraso de equipaje estarás protegido por cualquier equipaje que se extravíe debido a robo o envío a un destino erróneo en el transcurso del viaje. Después asistencia en emergencias reemplazo urgente de tarjeta y disposición del efectivo de emergencia en cualquier parte del mundo. Entonces pues eso no deja de ser algo beneficioso respectivo al seguro de viajes también transporte al aeropuerto disfruta de tres viajes sencillos de ida al aeropuerto internacional de la Ciudad de México gratis. Solicita el viaje con tres horas de anticipación ingresando a visa.com.mx no está nada mal la verdad este que pueden aprovechar las personas pero este si vives en la Ciudad de México o estás de visita en la Ciudad de México obviamente pero pues no creo que todos vayan a usar ese. Servicios médicos de emergencia internacional al pagar tus vuelos con la tarjeta de crédito tú y tus familias están cubiertos con gastos médicos y asistencia previo a tu viaje no olvides descargar tu certificado de viaje en visa.com entonces es beneficio seguro en compras siéntete tranquilo en tu día a día en el momento de realizar tus compras con tarjeta de crédito platino ya que están protegidos con los siguientes seguros el concepto que es contactar el personal y te dará asesoría y todo eso garantía extendida pues cobertura que duplica o extiende el periodo de garantía del artículo comprado con una tarjeta protección de compras cobertura contra daño o robo en la mayoría de los artículos nuevos comprados con una tarjeta algo normal que casi todas las tarjetas de crédito te dan protección de precios reembolso por la diferencia de precios en casa que se encuentre el mismo producto modelo y año en el mismo fabricante un precio menor al pagado con su tarjeta ya lo habíamos comentado es muchas veces mismo producto mismo modelo mismo todo pero está más de rato en otro lugar claro sin ofertas obviamente entonces pues esos son los seguros rápidamente nos vamos a ir a la parte que dice platino nada más la anualidad que es lo que importa ¿verdad? 2.350 pesos hay que pagar cada año si se me hace bastante caro para lo que ofrece realmente no ofrece mucho de hecho no creo recomendar esa tarjeta de crédito al menos que tú seas muy funny boy de Banorte o ya tengas cuenta de débito con ellos o ya formes parte del Team Banorte pues tal vez te convenga ¿no? anualidad de la tarjeta adicional entonces pues la anualidad adicional es 1.050 pesos entonces si se me hace ya bastante caro pues imagínate ya prácticamente vas a pagar casi 3.000 350 3.400 más o menos tan solo con una anualidad tuya más la de tu esposa y luego si quieres darle una a tu amante pues está canijo ¿no? reposición de plástico por robo extravío 215 pesos se me hace bastante caro no deberían de cobrarlo y bueno pues estás pagando una tarjeta pues bastante elevada de precio y si quieres retirar cajero retirar dinero de la tarjeta de crédito que es algo que yo no recomiendo pues sería el 5% de la comisión obviamente todo esto hay que aplicarle el IVA del 16% igual si quieres retirar en ventanilla igual pues el 5% más obviamente pues las comisiones que se vayan generando y aclaración improcedente 200 pesos es decir pues tú piensas que no hubo ese cargo reconocido que tú no eres bla 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 al último el banco decide que tú fuiste pues te la va a inchorar con 200 pesos y gastos de cobranza 430 todo hay que aplicarle el IVA y pues un carta aproximado del casi 50% que es un 48.2 bastante raro eso ¿no? y bueno ¿cómo tramitar esta tarjeta? ah otra cosa muy importante esta tarjeta si te permite vamos a suponer que tú tienes esa tarjeta de crédito y también tenías otra y en la otra tarjeta pues tú debes dinero entonces si puedes transferir el saldo transferirlo obviamente para esta cuenta y que el banco pues haga todo el pago correspondiente y a ti pues tú puedas pagar de una forma más diferente tu deuda original de otro banco o sea reestructurar la deuda de una tarjeta de crédito con esta tarjeta se puede o sea puedes hacer el trámite ¿no? entonces pues no está nada mal hay que presentar estos documentos último esto hay cuenta de la tarjeta emitido por la institución financiera identificación oficial comprobantes de ingresos y comprobantes de domicilio para hacer esta movilidad ¿no? ahora ¿cómo obtener tu tarjeta de crédito? bueno ser persona física o física con actividad empresarial es decir una persona que no tiene negocios puede tener esta tarjeta sí una persona que tiene pequeños negocios sí también puede una edad aproximada de 18 a 74 años presentar original y copia de identificación oficial vigente credencial de lector pasaporte extranjero en dado caso que obviamente pues es extranjero y tener buenos antecientes en el buro de crédito o sea que sí vale la pena que estés muy bien y completar y firmar la solicitud de la tarjeta de crédito también hay que poner los datos del RFC y la CUR y obviamente te van a sacar tus huellas obviamente y pues hay que hacer todo el trámite del papeleo el documento van a poner datos personales dirección y pues te van a dar el contrato en fin todo eso y bueno lo ideal sería que lo leyeras ¿verdad? y bueno pues ya para finalizar no hay comentarios en esta ocasión muy bien vale o no vale la pena la tarjeta de crédito Platino Banorte yo creo que nomás para un cierto sector de la población puede valer la pena para quienes pueden valer la pena esa tarjeta de crédito muy sencillo eres muy funny boy de Banorte o tú ya tienes una cuenta con ellos de débito ya tienes otros productos y servicios de ellos es más por seguir la marca o la otra a lo mejor tienen la tarjeta anterior a esta de Platino y pues unos beneficios más pues sería esta ¿para quién es esta tarjeta también? pues tal vez personas que ya hayan tenido varias experiencias con las tarjetas de crédito de Banorte y les gustó el servicio que hasta ahorita han tenido con ellos pero para la mayoría de las personas está muy cara la tarjeta para lo que te dan son aproximadamente dos mil más o menos dos mil quinientos que dijimos que costaba la anualidad yo creo que con eso puedes tener otra tarjeta de crédito mucho mejor con mejores beneficios y más promociones por ese lado yo no recomendaría a ese tipo de personas la tarjeta de crédito este de Platino Banorte está más o menos nada más le hace faltar más cosas se me hace mucho precio para lo que ofrece no es tan atractiva en realidad no es muy atractiva pero bueno al final ustedes son los que deciden de esto a mí lo que me llamó la atención además de la tarjeta fue referente a cuestiones de pago de colegiaturas eso me hace muy interesante la verdad de hecho Banorte tiene otra tarjeta que hace esto lo mismo que les acabo de mencionar que es la tarjeta oro de Banorte que es parecido a esto de que si tú vas a pagar cuestiones de escuela te lo difieren a meses en intereses entonces y aparte la anualidad es más barata la tarjeta oro es mucho más barata obviamente no se enfoca a viajes esa tarjeta si está como un poquito enfocada a viajes también se van a beneficiar los que viven en la ciudad de México también si no vives en la ciudad de México pues no tanto no tendría mucho sentido yo recomendaría mejor otra tarjeta de crédito bueno ese es en mi punto de vista personal bueno prácticamente les agradezco a todas las personas que estuvieron aquí y bueno pues continuamos más adelante con más transmisiones en arte financiero y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han seguido y pues se han agregado a este canal anteriormente yo iba a abrir un TikTok de arte financiero en TikTok pero empecé a subir contenido de idiomas y curiosamente pues a la gente le empezó a gustar más el contenido de idiomas y ya no subí esto probablemente a lo mejor haga otro TikTok ya solamente para cuestiones de finanzas de arte financiero yo aviso y bueno pues ahí estaremos en contacto en dado caso muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en arte financiero muchas gracias